Hola, Tamara, ¿cómo te va? Para la mesa entera, sobre todo al nivel estético de Horacio. Esto se llama glamour. Como siempre. Exactamente porque no se ve la riñonera donde empezaría a descender. No, es terrible, en vez de primer primer. ¿Qué es el glamour? ¿Qué es el primer riñonero? ¿Qué es el más cómodo? ¿Qué es el heel? No sé usarlo, ¿cómo no? ¿Hel? Estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire. Bueno, arrancamos al aire. Estamos al aire. Pelín. Peine. Pañuelo. Peine. Documento. ¿Puedes sacar a ver las cosas de la gente? Pero ya no se estira, Horacio. Documento. Unos tickets de peaje, me parece que también hemos visto. Agarra el auto y ¡uh! Núñez, ¡pim! Todos los documentos. Tarjeta. Varia tarjeta. De todas las palabras. ¡Están hablando del FASO! Sí, señor. ¿Qué más tengo? Peine, dijiste. Nada que no puede ser. El teléfono está guardado, los anteojos. Se me salió la anteoja. Ahora lo arreglamos. En cada delante tengo los tickets. Tenimos peines. Pero yo a estos grados los tickets. No, los tenía en el auto y los rescaté porque hoy necesito más. Tiene la pena. ¿Qué pelotico que soy? Veo la tarjeta del hotel por si me pierdo. Y acá tiene, tiene tres compartimentos. ¿Tiene tres compartimentos? Tres. Tres compartimentos. ¿Qué completo sos, eh? Claro, acá están los documentos del auto. ¿Sí? Y tengo plata, además de uno que lleva plata, ¿dónde lleva la plata si no? El FASO. Tres compartimentos. ¿Tres compartimentos? No, acá la plata llegó acá encima. Ahí está. Por eso no entró el agua. Por eso no entró el agua. Sí. Acá están los documentos. Solo por eso entrás al agua. Claro. No, porque llevo la plata. Los jugadores no dicen cuánto ganan por miedo a que le roben y vos decís que le va la plata. Para hacerme acá. Al bolsillo. ¿Cuánto puedo llevar? Veinte chironas. Veinte lucas, veinte lucas. Imagínense. Pero no habló de Tevez. No, sí, habló de Tevez, pero digamos, está claro que Tevez no va a ir al Mundial. Si él viene de la Lucira, de donde él está siempre, Lucira Germán, y llega y dice Tevez va a ir al Mundial es porque viene con la riñonera de vacaciones. Claro. Ya se va a reincorporar al trabajo. Está peor que Lucas. No van a dar nada para que se ponga nervioso. No, a mí me da miedo, me da miedo porque Pagani, cuando Pagani va a Mar del Plata, va a la peluquería equivocada, se hace el color equivocado y aparece con el pelo verde. Para mí vos y Palacio no lo quieren a Pagani, es la animosidad. Dedos para abajo te hago, recuerdo. Sí, lo van tanto a Palacio. Dedos para abajo. Lo van a Horacio, ¿qué tiene de malo?